hola amigos bienvenidos a mi canal hoy vamos a hacer un lazo para las chicas que gustan de lazos no muy grandes no exagerados vamos a hacer un lazo que bien puede ser para esta temporada escolar o bueno para lo que a ti te guste yo aquí te voy a mostrar a ver que te parece vamos a ocupar cinta grosso o listón de falla que conocemos aquí comúnmente este va a ser en estampado y va a ser de 4 centímetros vamos a utilizar tres tramos de 28 centímetros del estampado aquí está y de este que es el mismo listón pero liso sin estampado en color blanco vamos a utilizar el de 6 centímetros y vamos a ocupar dos tramos de 24 centímetros si tú lo quieres hacer aún más pequeñito como para pares lo que es esta parte por ejemplo si lo quieres hacer en 4 centímetros vas a multiplicar por 4 serían 4 por 4 16 centímetros lo que vas a utilizar este como es de 6 centímetros lo multiplicamos por 4 y da 24 6 por 4 24 y así dependiendo del ancho si es más ancho vas a multiplicar si es de 7 todo lo vas a multiplicar por 4 si es de 7 pues vas a ocupar 28 centímetros y te va a salir un poco más grande bueno vamos a empezar vamos a hacer esta parte van a ser dos no aquí ya tengo una ya lista con 24 centímetros y aquí voy a hacer la otra parte vamos a marcar la mitad poniendo no lo vamos a marcar con encendedor simplemente dividimos y vamos a poner un alfiler para que nos sirva de guía esa es la mitad ¿no? vamos a llevar nuestro extremo hacia la mitad donde está mi encendedor ahora esta esquina la vamos a jalar hacia arriba cuidando que queden bien alineados y vamos a ayudarnos de un alfiler y lo mismo vamos a hacer con este lo vamos a llevar hacia la mitad hacia nuestro alfiler y la esquina la vamos a jalar hacia arriba quedando de esta manera colocamos otro alfiler volteamos nos va a quedar así un triángulo y vamos a llevar nuestras puntas de esta manera hacia abajo y éstas igual hacia abajo vamos a retirar los alfileres y nos va a quedar de esta manera aquí vamos a asegurarnos de que se junten bien todas las puntitas mira esta es la forma ¿no? vamos a sujetar muy bien y aquí simplemente vamos con el encendedor a calentar y presionamos y así se van a juntar van a quedar pegaditos y ahora sí vamos a abrir un poco esta parte de aquí la parte del centro la voy a calentar un poquito para que nos quede así como un piquito y aquí tengo ya la otra parte van a ser estas dos partes las que se van a utilizar para decorar nuestro lacito vamos a utilizar un centro de cristal este en color azul pinza de 8 centímetros aguja y hilo y aquí tenemos ya los tres recortes para amarrarlo pues puede ser cualquier trozo de listón yo aquí voy a cortar un pedacito en color blanco lo voy a cortar más delgado lo vamos a doblar a la mitad y este nos va a servir para amarrar nuestro lazo aquí vamos a llevar hacia la mitad que ya he marcado con el encendedor vamos a asegurarnos de que se crucen para que ahorita que lo pasemos con la aguja pues no se nos salga aproximadamente medio centímetro de cada lado y vamos a sujetar con un alfiler lo mismo hacemos con los tres ya está los tres van a ser del mismo tamaño no lo hubiéramos sujetado por el frente bueno ahorita le quitamos los alfileres los vamos a poner por el frente aquí están ya nuestros tres trocitos de listón ya formados en lacito lo que vamos a hacer vamos a cruzar dos de ellos así de manera que no quede demasiado abierto así simplemente cruzado como una X pero que no quede muy abierto y esto lo vamos a poner en la parte de encima así nada más porque no queremos que nos quede muy grande simplemente así y ahora vamos a pasar costura por el puro medio retiramos alfileres y aquí tenemos ya nuestro lazo lo juntamos con cuidado porque como está doble puede ser que nuestro hilo tienda a trozarse damos vuelta y en la parte de atrás vamos a asegurar listo ahora acomodamos listo ya nuestro lazo esta parte va a ir encima vamos a utilizar un poco de silicón para unirlos esperamos un momento a que enfríe y vamos a poner silicón en el centro de nuestro lazo y vamos a colocarlo con cuidado de manera que nos quede en el puro centro y esta va a ser nuestra guía para que nos quede en el puro centro del lazo del medio es un lazo muy discreto que bien puede ser para media colita o para las niñas pequeñas para media cola o incluso para pares para quienes les gustan los pares grandes también nos puede funcionar ahora simplemente vamos a envolver para colocar el centro ahí queda inclusive sin centro si quieres reducir costos sin centrito también luce lindo ahí está incluso todo en un solo tono también se debe de ver muy bonito con el mismo silicón pego el centro y listo aquí está el lazo espero te haya gustado no olvides compartir mis videos suscribirte y seguirme y activar las notificaciones hasta pronto y activar